No hay preocupación de los medios de comunicación es negar los crímenes que cometieron. Pero además, fíjate los nombres que usan. Vas con celos, como emperador español, ¿no? González, como Horacio González. Y estás hablando de economistas, ayuda del Fondo Monetario Internacional no es suficiente. Ayuda, le llaman. Pinedo propone un acuerdo con todos los sectores. Que es Pinedo, que aparecía en la revista de Santa María, ¿no? Para Dualde no es un pecado ir al Fondo Monetario Internacional. Estamos hablando del 11 de junio de 2018. El grupo Callao criticó el acuerdo con el FMI. Fíjate los nombres de los grupos y de las calles, de las avenidas y demás. El recinto por el aborto legal llega a debate. Mejor dicho, el debate por el aborto legal llega al recinto, será. 11 de junio. Este diario es del 11 de junio. Los docentes definen hoy la fecha del paro. Los paros no han sido útiles, sostuvo Triaca. Nada menos que Triaca, que es hijo de otro burócrata. Estas son las maravillas, ¿no? Que investigan si Lago Marcino era agente de inteligencia. El cuerpo hallado es del capitán del pesquero Rigel. Y lo curioso, lo curioso, Salvador Taliercio, capitán de la embarcación desaparecida desde el viernes por la noche, en Chubut. ¡Gracias!